Ya hemos vuelto, no está mal, tenemos mucho material, pero seguimos con el mismo problema, es que, a ver, un pico este consume muy poca energía, calento. Estoy convencido de que en cualquier momento nos va a proporcionar una ventaja, pero... No, 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 no. La otra ventaja del pico de acero es que pica y prácticamente no le pasa absolutamente nada. Mira, metal. Así que nunca vamos a saber dónde. No, 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 no. No, 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 no. No se destine. Vale, ¿cuál es la diferencia más plateada? Quizás el problema no es que sea más plateada. No se distingue nada. Pero, me da igual porque he encontrado una ventaja, así que... Voy a seguir dándole. En el pico puedes estar prácticamente eterno, o sea, sin ningún tipo de esfuerzo. Dale que te pegue hasta que se canse. Bien, el pico, vamos a ir. Vamos a ir. En el pico cuanto saliado. Ah, mira, ahora se necesitan dos, claro, era muy fácil, eso no es verdad, nunca ha sido fácil, madre mía, bueno, he hecho dos, pues dos, que vamos a hacer. ¡Chau! ¡Shh! ¡Shh! ¡Mmm! ¡Uff! 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 ¡Casi! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Cuidado! 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 ¡Shh! ¡Uff! ¡Ah! ¡Puuh! ¡Vamos! ¡Esperto! ¡Puuh! ¡No... ¿De acuerdo? ¡Gracias! Muy bien, no voy a salir el día de los perros, no me da la gana, que salgan ellos, yo no. Bueno, vámonos. Muy bien. Mira por donde. Más material. Más material. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me queda más remedio. Vamos a pararlo aquí. Y volveremos enseguida.